¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy All Byte y este es el episodio número 62 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En este episodio les voy a enseñar cómo utilizar otro ecualizador, un ecualizador gráfico llamado EQO. EQO lo pueden encontrar acá y es esta pequeña ventana, lo pueden tomar de la esquina, cambiarlo de tamaño al que ustedes gusten para que lo puedan visualizar mejor. Voy a tocar un par de notas del sonido que tengo acá, solamente para que vean que pues tiene algo así como un analizador gráfico. Te está mostrando en qué parte hay ciertas frecuencias, dónde hay actividad de frecuencias. Ok, pero ¿cómo funciona EQO? EQO es un ecualizador gráfico, esto significa que tiene bandas. Si lo comparamos contra un ecualizador paramétrico, nosotros lo podemos desplazar a lo largo de las frecuencias que nosotros queramos de forma libre. En cambio, los ecualizadores gráficos tienen sus frecuencias fijas. Si yo le pongo el cursor sobre alguna de estas barras, aquí arriba a la izquierda, podrán ver que dice el número de banda y la frecuencia que está afectando esa banda. En este caso tenemos 31 bandas. Muy bien, si yo tomo alguno de estos puntos que son para poder manipular la forma de la ecualización, vamos a poder ver esta que es el primero, es el modo lápiz. Yo puedo mantener el clic sostenido y dibujo la forma que yo quiera. O incluso puedo sobre una sola banda dar clic y desplazarme arriba y abajo. Si yo selecciono esta herramienta, es la herramienta de línea. Cuando yo doy clic y lo sostengo. Ahí se mantiene en una línea recta y si selecciono una sola banda, no puedo moverlo arriba y abajo. Solamente tengo que dar varios clics para decirle dónde quiero que coloque la banda. Y por último tenemos acá este, que es el modo de curva. Si se dan cuenta, yo le puedo dar clic sobre una banda y las bandas que están hacia un lado, las bandas adyacentes, pues también se van a ver afectadas. Muy bien, luego tenemos acá esta sección donde puedo poner una curva al azar, puedo poner el flat, que es la forma predeterminada, y este que dice interpolar. Bueno, el interpolar lo que va a hacer es cambiarnos entre algunos de los bancos que están aquí abajo. Ahorita vamos a ver qué es esto de los bancos. Este botoncito simplemente es para ocultar los controles de la derecha. Si no los quieren ver, quieren hacer una ecualización más sencilla, más limpia, los pueden ocultar. Ok, tenemos esto que se llaman bancos. Los bancos lo que nos permiten es tener hasta ocho ecualizaciones diferentes sobre el mismo sonido. Por ejemplo, digamos que este es el banco número uno y quiero poner una curva acá. Luego puedo ir al banco número dos y poner una curva acá. Manco número tres y no sé, hago algo así. Y puedo yo cambiar entre estos tres tipos de ecualización, incluso más, si queremos ocupar los ocho, para aplicarlo al sonido. ¿Cómo lo logramos? Esto lo logramos haciendo aquí con el botón de Morph, perdón, la perilla. Podemos ver cómo hay una ecualización al fondo que está tomando la forma de las ecualizaciones que yo tengo en los otros bancos. Aparte de los ocho bancos, también tenemos este que es el máster. El máster, si yo lo modifico de alguna manera, ahí está. Cuando yo me cambio a otro banco, podemos ver cierto como punteado, este que se ve así como un poco transparente que está al fondo, como es la curva del máster. De tal forma que si yo, por ejemplo, modifico otra cosa, digamos acá, visualicen cuál es la forma del máster. Voy a poner un refuerzo aquí en el banco número uno. Cuando yo lo pongo, el máster también se va a afectar. El máster es algo así como la suma de el resto de los bancos. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que funcionan exactamente las bandas? Si nosotros nos fijamos en la parte de aquí arriba, podemos ver esta sección, que básicamente son botones con los que podemos encender, apagar las bandas. Por ejemplo, aquí los estoy apagando, dando clic izquierdo. Si vuelven a dar clic sobre una banda apagada, les va a aparecer en rojo. Esto significa que ya no la pueden modificar, va a quedar fija. Si le vuelven a dar clic, ya queda normal. Ya la pueden modificar como ustedes quieran. Ahí está. Y en este caso, para explicarles, voy a seleccionar solamente una banda. En este caso, voy a dejar solamente encendido la de 320. Y si pensáramos en que solamente está afectando una frecuencia, solamente al sonar el sonido que tengo, deberíamos escuchar esta frecuencia. Esto es lo que, bueno, el análisis de la entrada. Pero a la salida deberíamos estar escuchando solamente esto. Sin embargo, si vemos el análisis de espectro, hay otras frecuencias más arriba. Y esto es porque, aunque vemos la banda como un cuadrado, no lo es en realidad. Más bien estaríamos viendo algo parecido a esto. De hecho, si los comparamos, nos vamos a dar cuenta que suena muy parecido. Es decir, aunque el punto de la banda está al centro, no corta inmediatamente al resto de las frecuencias, sino que afecta un poco más a las que están adyacentes. Muy bien, así es como funciona cada una de estas bandas. ¿Para qué explico esto? Bueno, esto es para que puedan entender qué es lo que hacen los siguientes controles. Aquí tenemos este que dice Bandwidth. Si nos volvemos a quedar solamente con una banda, en este caso seleccione otra vez 320, podemos darnos cuenta que el rango de influencia que tiene esa banda está cambiando. Es como si estuviéramos aquí en el ecualizador paramétrico, estuviéramos jugando un poco con este control. Más o menos, es algo parecido. Muy bien, ¿qué otros controles tenemos? Tenemos este que dice Shift. Shift lo que va a hacer es que todo el dibujo que nosotros estamos haciendo acá, lo va a mover de izquierda a derecha. Por ejemplo, vamos a hacer una curva más o menos así. Es decir, estoy quitando las frecuencias altas y si yo le doy Shift y lo muevo hacia la izquierda, funciona muy parecido a un filtro paso bajo, porque fue lo que yo dibujé acá. Es decir, este dibujo lo estoy moviendo hacia los lados como si se estuviera aplicando ahora a las otras bandas. Luego tenemos este que dice Mix. Esto lo que va a hacer es que podemos seleccionar entre 100% menos 100% o si lo dejamos al centro, básicamente la ecualización no está haciendo nada. Ahí pueden darse cuenta que no pasa nada. Si lo pongo en menos 100% lo que va a hacer es que está invirtiendo la fase. Ahí pueden darse cuenta que yo había hecho un dibujo así, quitando las frecuencias altas y ahora lo invirtió. Y más bien está ahora reforzando las frecuencias altas. Vamos a dejar otra vez ahí 100%. Muy bien, y luego tenemos este que dice Smooth. El Smooth es qué tanto se va a tardar el ecualizador en hacer los cambios. Si yo lo pongo completamente hacia la derecha va a ser un cambio muy suave. Aquí lo pueden ver. Y de hecho si lo hago demasiado rápido no va a alcanzar a leer las posiciones intermedias y si lo hago completamente hacia la izquierda va a ser muy preciso, muy rápido. Ahí pueden escuchar que es más suave. Y aquí es como si tuviera mayor precisión. Ok, y por último tenemos este que es simplemente un volumen al final. Ya después de que ecualizaron. Si quieren recuperar un poquito de volumen. Y bueno, aquí son un par de opciones más. Si quieren hacer algún envío, es decir, el sonido pre-ecualizado lo quieren mandar a algún canal. Pero bueno, esto se tiene que utilizar otro plugin que todavía no hemos visto y que de hecho ya está prácticamente desactualizado. Así que ya no tarda de hecho en desaparecer esta sección, la sección de Send. Y bueno, ya nada más nos quedaremos con este, el oversample, que es para darle mayor calidad a la ecualización. Para que sea más precisa y no esté introduciendo ruido. Y este adding mode. Lo que hace es que hay como que una combinación entre el sonido ecualizado y el sonido original. Tiene como que cierta resonancia. Ok, y ya para terminar. Lo más importante es que este tiene algo que el Parametric EQ no tiene. Y es que no solamente podemos mover el volumen de las frecuencias, sino también su panorama. Esto es algo muy interesante. Porque si lo comparamos con el episodio anterior, donde movimos el panorama del sonido, estábamos moviendo el sonido completo. En cambio, con esta herramienta, si ustedes se van aquí a Panorama, por ejemplo, estoy manco número 1. Lo que puedo hacer es seleccionar alguna frecuencia en específico y esa frecuencia mandarla hacia un lado. Y otras frecuencias mandarlas hacia otro lado. Por ejemplo, ahí, si yo apago el resto de las bandas. Estas las está mandando hacia un lado. O puedo mandarlas hacia el otro lado. Este es el lado izquierdo. Y esto, pues, ayuda a que sea un cambio mucho más suave, más preciso de cuáles son las frecuencias que me gustaría mandar hacia un lado o hacia el otro. No es tan exagerado como escucharlo 100% a la izquierda o a la derecha, pero, pues, funciona bastante bien. Por ejemplo, ahí podrían hacer algo así. Y, pues, ya colocando cada uno de los controles, como ustedes quieran. Por ejemplo, así. Ahí suena muy parecido a pasos banda. O lo podrían incluso hacer como tipo phaser. Si, por ejemplo, lo hacen así. Es como si tuvieran cuatro, cinco etapas. Y, bueno, se pueden hacer cosas interesantes que con el Parametric EQ no lo es tan fácil. Porque aquí no es tan fácil mover todas las bandas de frecuencias al mismo tiempo. Y aquí sí, porque estás desplazando todo. Así que, pues, bueno. Básicamente, eso es todo por este tutorial. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un comentario o un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!